En la segunda temporada hemos tenido a una espectacular Dina Pauca, hemos tenido a Luis Abanto Morales, entre otros artistas peruanos. Pero en esta temporada Arequipa quiere presentar a una Sonia Morales. ¿Sonia Morales es usted? Claro que sí, yo soy Sonia Morales. ¿Así, a secas? A secas. ¿Y quién ha hecho usted que se parece o que canta como Sonia Morales? Bueno, en mis presentaciones que tengo en Arequipa siempre me han dicho que me parezco a Sonia Morales. Hola, bienvenida. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Alison García Chávez. Alison, tú y yo nos conocemos anteriormente, ¿tenemos algún vínculo de amistad, algo? Aquí en la entrada, ¿no? ¿Cómo nos hemos conocido todo el tiempo? ¿En qué momento te vi? En un rato que se escapó por ahí. Creo que te delataron. ¿Y qué te dijo? ¿Vivo al baño? Que lo hiciera tranquila, como si lo estuviera haciendo para mi familia, que me relajara completamente. Ah, te dio consejitos. ¿Y qué más? Y que no le hiciera caso al jurado. ¿Eso te dijo? ¿Cosa? Eso es para que tengas mayor seguridad, ¿no? Olvídate de nosotros. Me dio un, este, una cantante que era Dina Pau, que me dijiste, ¿no? Miley Cyrus. ¡Ah! Ay, Fernandito. Bueno, entonces, ¿cuánto tiempo vienes imitando a tu artista preferida? Desde que salió como Hannah Montana en el 2007. Miley Cyrus. Nosotros siempre le decimos, este, Milei Cruz, no sé cómo se llama, pero es Miley Cyrus. Miley Cyrus. Miley Cyrus, muy bien. Entonces te escuchamos, Hannah Montana. Creo que no. Disculpa, yo te dije, te dije que te olvidara de nosotros, pero ahora sí tienes que mirarnos. Te he mirado a los ojos. Tienes que mirarnos a nosotros y tener que escuchar la verdad. Y la verdad que no es la imitación. Buenas tardes, caballero. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, Mari Carmen. Buenas tardes, Fernando Armas. A ver, así como que mirándolo, tratando de adivinar a quién imita. Es o José Lito, o Ian Marco, o Ricardo Morán. Ya está, cerrado. A ti. Es un espejo esto, es un espejo. Oye, se parecen. Sin pausa. Te juro que se parecen. Le pones ahí sus bigotitos, su barbita y sí. A ver, diga, ok. Vamos a parar ahí. Ok. Listo, ahí estoy. Bueno. Vamos a parar ahí, ¿eh? Hemos debido parar ahí hace un buen rato. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Rafael Milla. Rafael Milla. Cuénteme, ¿a quién imita usted? A Rafael. A Rafael Martos. A Rafael. A ver, pero viéndolo así, como que digamos que la semejanza no me es tan aparente. Aparte de la camisa negra, no veo la transformación, ¿no? Digamos que ahí falta un elemento importante, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Hay algo ahí que falta. Bastante. Bastante, así es. ¿Y cómo haríamos? Peluca, pues, ¿no? Si es que se da, ¿no? Lo más práctico. ¿Peluca nomás? Claro, lo más práctico, peluca, pues. El hecho es cómo le ponemos el ganchito a la peluca. ¿En qué está diciendo? Los elásticos alrededor de las orejas. Diga con fuerza, yo soy Rafael y el escenario es suyo. Yo soy Rafael. Yo soy Rafael. Perdón, me oído la letra un segundo. Bueno, de repente otra un poquito más conocida, otra que usted conozca más. Esta es la que ha preparado. Maravilloso corazón, maravilloso, 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 no hay imitación. Mi compañero en los caminos de la vida. No hay imitación. No hay, no hay, no hay Rafael. No hay, no hay Rafael. No hay Rafael. Ni un pelito de Rafael. Ok, ok. No hay problema, no hay problema. Muchas gracias, Rafael. Gracias. Gracias. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bienvenido al casting. ¿Cuál es su nombre? Yo me llamo Joel Silva. Señor Joel. Díganos con fuerza a quién imita esta noche y el escenario es suyo. Yo soy Nino Bravo. Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia. Noelia, 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 Noelia. Noelia, 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 Noelia. Lo siento un poco tímida. Su voz como que ahí no quiere salir. Está suavecito, susurrando. Estamos lejos del personaje. Yo tendría que decirle que no. Hola, buenas noches. Bienvenida al casting de Yo Soy. ¿Tu nombre? Mi nombre es Cilia. Cuéntanos, ¿a quién vas a imitar? Voy a imitar a Linda Perry, cantante de For Non Blondes. Queremos escucharte. Dinos fuerte quién eres y adelante. Yo soy Linda Perry. Into a crazy times when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head. You know, I'm feeling a little peculiar. Real as flicks me when I knew I should buy the Oprah smell, but this brotherhood of man. For whatever that means. Into a crazy times when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head. And I, I'm really, a little peculiar. Into a wake in the morning and I step outside and I take aptitude and I can't spread high on eye. Sleep or talk, oh my God, what's going on? Ilia, vamos a parar acá, Ilia, porque me pasan dos cosas diferentes. Una, que creo que no estás en el tono. Creo que el tono de ella es un poco más alto. Y dos, que siento muy insegura tu voz. Está como titubeante, vacila. Creo que es por falta de técnica. Que cuando te mandas a hacer las partes más difíciles hay como una vibración ahí rara de no tener seguridad, no tener apoyo correcto. Y la tercera cosa que se me había pasado es que creo que tu pronunciación del inglés no está tan bien. Hay algunas palabras ahí que me has inventado que no son las palabras de la canción. I watch and wear. Sí, I watch and wear. Qué bueno que nos estemos entendiendo. I watch and wear aquí y allá en la canción. Entonces mi voto es que no. Bueno, de hecho que tienen muchos puntos en contra. Yo te iba a decir también casi lo mismo porque la inseguridad hacía que escondas la voz y no hacías los saltos. Muchísimas gracias, Ilia. Muchas gracias por venir. Caballero, 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 caballero. Espere un momentito, espere un momentito que la vamos a presentar. Bienvenido, déjanos decirle bienvenido. Estamos contentos que usted esté aquí el día de hoy con nosotros en el casting de la tercera temporada de Yo Soy. ¿Cuál es su nombre? Muchas gracias, contento yo también de estar aquí. Mi nombre es Segundo Adriano Chambio Requejo. Señor Segundo, El día de hoy ya ha venido con su guitarrita muy preparada usted. ¿A quién va a invitar? Yo le invito al Cholo Berrocal. Solo tengo una ilusión, mi terruño. Así digo donde voy, yo lo soy. Primera luz que me alumbró, orgullo es el mío. Cholo, es una bendición el ser peruano. Amo la sierra con su nevar, la costa verso sin par, montaña tropical no tiene igual. Cholo, no te achiques. Cholo, cholo, hasta el cien. Indio, criollo, claro que sí. Siendo las notas de un yarabit. La alegre marinera y es el vals de amor también. En ningún campo tengo temor, soy de muy adentro y muy decidor. Llamando pongo firme el corazón. Don Segundo, canta usted muy bonito. Tiene otro tema del Cholo Berrocal. Amada, muñequita seductora, eres musa inspiradora, de mi amante corazón. Te canto, porque eres mi dulce encanto, ángel de mis ilusiones, reina de mis sueños. Don José Luis, don José Luis, don Segundo. Eh, perdón, Don Segundo, don Segundo. Es de razón que no me hacía caso y le decía a José Luis. Don Segundo, canta usted muy bonito. Interpreta muy bien los boleros. Pero la voz del Cholo Berrocal no está en su totalidad. Yo tengo muy metida la voz del Cholo Berrocal en el oído. Así es que no es la voz del Cholo Berrocal en su totalidad. Está en un 40%. Y lamentablemente yo le voy a decir que no. A mí me encantaría tener un Cholo Berrocal. A mí me parece que puede estar por el camino. Que ahí podríamos en la siguiente fase ver qué cositas le faltan para que usted pueda llegar al personaje. A mí me encantaría tenerlo. Así que yo le diría que sí. Entonces tenemos un no de parte del señor Fernando Armas y un sí de parte de Mari Carmen Marín. Yo estoy más bien en el lado de Fernando. Creo que entra y sale de limitación la voz y voy a decir que no también, a pesar de que tengo que agradecerle que haya cantado tan bonito aquí para nosotros porque le hemos pasado muy bien con su interpretación. Muchas gracias. Muchas gracias también a ustedes. Buenas noches, Charro. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Melvin. Melvin. Más conocido en el mundo ranchero como... Vicente Fernández. Como Vicente Fernández. ¿Y por qué no elijo más bien a Alejandro Fernández que es más joven? Bueno, que la voz de Alejandro Fernández es al principio un poco más pastosa, ¿no? Claro. Y entonces la voz no puedo exigirla tanto para ser la pastosa yo, entonces Vicente es un poco más clara y por eso a Vicente Fernández. Y en el alto. Perdón, pero está claro que Vicente Fernández es muy diferente físicamente de ti. Sí, la verdad que... Más grande, ¿no? Por edad. Claro. Ahora es un tipo mayor, ¿no? O sea... Pelocano, todo eso. Bigote. Sí, la verdad es. Todos esos elementos... ¿Dónde están? Bueno, la verdad que yo elegí a Vicente Fernández solo por la tesitura de voz, ¿no? Y más allá porque también me gusta cantar porque es una pasión que tengo, ¿no? Algo como hobby también. No, está muy bien eso, pero en este programa hay que parecerse físicamente. Físicamente, verse, actuar como tal y tener la voz. O sea que por aquí no estamos yendo muy bien. Pero igual queremos escucharte cantar. Así que te pido por favor que nos digas con fuerza. Yo soy Vicente Fernández y el escenario es tuyo. Listo, gracias. Y yo soy Vicente Fernández. El final se acerca ya. Lo esperaré serenamente. Y a ver si yo he sido así, te lo diré sinceramente. Viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras. Jugué sin descansar y a mi manera tal vez lloré o tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí. Vamos a parar aquí nuestro querido Melvin. No sé, Fernando, iba a... Sí, la verdad que tu juventud todavía se siente, inclusive, tratando de imitar a Vicente Fernández. Entonces no llegas al nivel del gran cantante mexicano. Yo te voy a decir que no. A mí me parece que si bien tienes una voz interesante para trabajar, te falta técnica. Hay lugares en donde ha habido algunas desafinaciones y cosas que podrían mejorar. Entonces yo digo también por el momento que no. Muchísimas gracias. Gracias por venir. Gracias.